Que hablando de Belinda, ¿viste el chismezote? Ay no, cuéntame Que ya se dejaron de seguir otra vez Nodal y Belinda ¿Otra vez? Y ahora, ¿por qué? No, pues no se sabe Ahí está el chisme Yo digo que Ah, bueno, yo me había enterado en la semana Que la mamá de Cristian Nodal Se fue contra Belinda Y le dijo, déjame hijo, porque está gastando Mucho dinero, lo estás acabando Sí, pues es que Y yo creo que sí Esas salen caras Yo ya te he dicho Que para tener una como Belinda Hay que, no manches Hay que empeñar hasta la abuela Ahórrele mijo Y no le va a alcanzar Porque esos te dejan seco Y con eso que Cristian Nodal no tiene como que muchos ingresos Ahora porque Sigue su conflicto con Universal Por más que tiene ahí un amparo Yo sí digo que O sea, por el bien del querido Nodal Que ya O sea, ya Ya tuvo sus cinco minutos en el carrusel Ya Bájese mijo Ya se subió a la montaña rusa Donde ya se subió Este Pris Angel Donde ya se subió Lupillo Lupillo O sea, sé que es divertida esa montaña Ya se subió Ya bájese Porque le va a salir carísimo Al que sí Hay que aplaudirle Y darle un abrazo Así como de consuelo Porque en su momento Como que estuvo frustrado Por no tener algo con Belinda Es a Jair Bueno ¿Cuántos no? ¿Cuántos no? Sí, pero ¿Te acordás que estaban también en La Voz? Y primero Jair quería con ella Y Belinda Como que le hizo el feo Jair Te salvaste O sea No, no, no Es que Ya sabes Es el parque de diversión Más caro del mundo O sea Te compras tu boletito Y aún así no sabes Si te van a dejar subir O sea Aún así no sabes No sabes si te vas a subir Al túnel del amor Si no sabes No sabes Entonces compró su boletito Y no lo dejaron subir Bueno Así es Así es ahí Sí Pero no da Usted ya se subió Ya Ya Ahí déjelo Si no lo van a dejar en cero Sí De negativos Vea Chris Engel Chris Engel Creo que empezó Tuvo que empezar a dar matines Para reponerse Para reponerse Y cómo lo dejaron Y ahora le va muy bien O sea Hizo como el ave fénix Resurgió Resurgió Se tuvo aquí en Estados Unidos A jugar Para reponerse O sea Así Lupillo Este Tuvo que Taparse un tatuaje entero Ahí para Y conseguirse A una novia Similar a Belinda Ajá Se fue al doctor Simi Dijo Que tiene Que tenga el mismo Ingrediente activo Y sí Se parece No está igualita Es como Made in China Pero Es como del doctor Simi Sí Como la botarga Lo mismo Pero más barato La botarga No está igualita Y sí